A un nuevo directo hoy vamos a continuar con el modo carrera con el Inter, vale, episodio 2, aquí en Twitch, episodio 5, cuando lo veáis resubido en Youtube Y bueno pues, vamos a continuar con el Inter de Milán, vamos a comenzar hoy oficialmente la temporada, acabaremos el mercado de traspasos Y solo pido que hoy el juego no se quede piñado 20.000 veces como pasó ayer Vidal va a tener las mismas funciones que Viznaldon y con todo esto visto, vamos a simular nuestro primer partido en Serie A Nuestro debut oficial con el Inter de Milán, que va a ser referente al Grotone, va a ser en casa Y con Silas, con Sila Wabangituka Y ahora es Brozovic tocando para Leo Messi la frontal, la deja para Eriksen, Eriksen con Lukaku y Romer Lukaku Que marca primer gol de partida, ahí está tío, comenzamos ganando al Grotone En este debut en Serie A que estamos teniendo este debut oficial En esta primera temporada de motocarrera No lo sé, Vidal con Eriksen, Arturo Vidal de nuevo, la deja para Christian Eriksen y Eriksen que marca gol Vale, pero sí, marca su gol, vale, 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 vale José María Jiménez, Wabangituka es que no tiene todavía la soltura Tiene que tener más minutos, tiene que tener más entrenamientos Y a partir de ahí veremos qué hace Gol de Romelu Lukaku a pase de Leo Messi que estaba ahí dentro del área Como si nada, ha hecho lo que ha querido Leo Messi Pero no se le ha visto, ha habido veces que se ha liado con el balón 3-0, acaba el partido contra el Grotone y ganamos con doblete de Romelu Lukaku Y un gol de Christian Eriksen Ha subido de media pero ya no va a subir más Mira, Brozovic me está gustando, lo declaro intransferible De hecho, voy a entrar a hacer tres pasos Brozovic te declaro intransferible Al menos esta primera temporada Ya en la segunda veremos, pero me está gustando Brozovic Así que va a ser intransferible en esta primera temporada de nuestro Inter de Milán Y la oferta por Milán Esquilinear que es de más de 100 millones de euros Del Rassenball Sport Leipzig Intención de vender a Varela A Esquilinear, perdón No tengo Intención de vender a Esquilinear realmente no tengo Pero... Probemos ¡Ojo! Por fin Completamos el cambio de posición de Asrat Hakimi Ahora Asrat es carrilero derecho Con este cambio Ahora mismo tardaría 45 semanas en convertirse en lateral Que por cierto, no sé si os habéis fijado en una cosa Pero hay algunas posiciones Sí, ¿no? Hay algunas posiciones en las que no se puede entrenar Alguno de los cuatro atributos de arriba, ¿vale? Los cuatro atributos de arriba son las feligranas, pierna mala Digamos que son los atributos especiales Feligranas, pierna mala, rendimiento ofensivo, rendimiento defensivo Hay algunas posiciones En las que no hay un plan de desarrollo En el que puedes entrenar un tipo de Algún tipo de atributo especial ¿Vale? Por ejemplo, el delantero centro no puede entrenar rendimiento defensivo ¿Cómo podemos conseguir que un delantero aumente su rendimiento defensivo? Con un cambio de posición Cambiando a ese jugador de posición Cambiando a ese jugador de posición Podríamos hacer Que ese jugador Pudiese entrenar después Ese rendimiento defensivo Y al final el jugador Aunque yo lo cambie de posición En su posición natural En la que tenía antes de cambiar de posición No va a perder nada Por ejemplo, Depay era segundo delantero Si yo cojo Depay Y lo pongo aquí Segundo delantero Debería tener lo mismo que de extremo Efectivamente tiene lo mismo que de extremo Voy a salir de aquí, ¿vale? Porque como he cambiado la posición y eso Voy a salir de entrar otra vez Y lo dicho Que eso sería interesante de ver Sobre todo para jugadores jóvenes A Lukaku con la edad que tiene Pues no, pero A jugadores jóvenes Si estaría interesante hacerle eso Si, ¿no? Simulación visual del Torino Si Además va a ser el primer partido Con nuestro once titular Al 100% Vamos a verlo Torino Inter De Milán Ojo Ojo Porque se viene partido gordo Se viene partido gordo Torino no es No es top 5 Si es top 10 Top 10 de Italia Es que ni arroba bien Depay Con Lukaku Lukaku con Brozovic Toca para Eriksen Eriksen que la deja para Memphis Depay Al segundo para Rafa Rafa Con Messi Y luego Messi que marca El primer gol del partido Primer gol oficial de Messi Con la camiseta del Inter De Milán Está ahí peleando la gana Rafa Toca Eriksen Y es corner Para el Torino Lo va a poner Simone Verdi Al segundo palo Y gol De Simone Zafa Y la acaba perdiendo Y va la gana Es de Eriksen Ojo al error de Eriksen En salida Ojo al error de Eriksen En salida Ojo al error De Eriksen En salida El error De Eriksen En salida Falta 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 En la frontal Con Leo Messi Me encantaría marcarla Pues la marcamos Pues claro que sí Tío A ver Esto es un poco Esto es un poco La jugadilla Pero a ver Si hay una falta Si hay una falta Yo voy a entrar A intentar pegarla Ayer pegué dos Y no marqué ninguna Hoy la pegó con Messi Es el ajuntal Y entra Y es el empate En este partido En el que el Torino Nos había remontado Con un fallo Bastante importante De Christian Eriksen Que al final Ha sido lo que ha provocado Esta falta Y nos ha permitido Igualar el marcador Aquí vamos a ver Desde este ángulo La falta de Messi Hola Se acabó la última Bueno, bueno, bueno Se acabó no Que la última es del Torino Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Ricón Espérate 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 La saca La saca Eskeniar Y el partido acaba Dos a dos El partido acaba Dos a dos Con esa salvada De Sirigu Al tiro de Varela El City Quiere pagar La cláusula de Lukaku A ver Siento mucho Tener que decírselo Pero ya no me veo En este club Creo que aquí He perdido la ilusión Tómate un tiempo Para pensártelo bien Romelu Lukaku Se quiere ir al Manchester City Vale Esto se soluciona Pagándole más A Romelu Lukaku Me va a aceptar La renovación a la baja Pues Romelu Lukaku Renovado Y no nos olvidamos De ese pago De la cláusula Por parte de Manchester City Porque ya no tiene Esa cláusula De 110 millones O 111 Ojo Wamangituka Ya tiene su cambio de posición Ahora sí La Wamangituka Será extremo izquierdo Podríamos ahora Entrenarlo Con un plan de desarrollo O podría Coger Y entrenarlo En otra de las posiciones En las que puede jugar Extremo derecho O incluso delantero centro Solo trataría Dos semanas En adaptarse Al puesto delantero A ver Un momento Antes de hacer Cambiar de posición Y de hacer nada Su posición principal Ahora es extremo izquierdo Vale Como extremo izquierdo No pierde valoración Como delantero No pierde valoración Como extremo derecho No pierde valoración Vale Pues entonces no hay nada No hay por qué cambiar La posición principal Como posición principal Ya tiene el extremo izquierdo Y con eso Ya consigue que de extremo izquierdo Tenga la valoración Tenga su valoración normal De extremo derecho Es que realmente El cambio de Extremo izquierdo O extremo derecho Es lo mismo Y en el puesto delantero Tampoco También tiene su valoración normal Así que no hay por qué Entrenarlo en esa posición A no ser que lo vaya a cambiar yo A esa posición Como de momento No tengo intención De cambiarlo a A ninguna posición Tengo intención De que sea extremo izquierdo Pues vamos a ponerle Un plan de desarrollo Para que siga mejorando Esto está rotísimo Esto de que pueda subir Los jugadores La pierna mala Y las filigranas Dios Está rotísimo A ver No es que esté rotísimo Claro Es que el año pasado Realmente no se podía Entrenar nada de esto Y este año Que se puede entrenar Pues Es que puedes acabar Teniendo a casi todos Los jugadores Con 5 de filigranas Y 5 de pierna mala Pero claro Es difícil encontrar Un equilibrio Para esto Voy a jugar así Es contra el Cagliari Lo vamos a hacer En simulación rápida En San Siro Y con Tapsoba Y Waman Y Tuka Vamos contra el Cagliari Ganamos 1-0 5 tiros 3 oportunidades El Cagliari No tirado Victoria por la mínima Con gol de Christian Aysen Minuto 2 de partido Ofrecen 19 billones Los Wolves ¿Qué hacen los Wolves Echando un italiano Y no un portugués? No lo sé Tampoco voy a preguntar Voy a pedir entre 20 y 25 Creo que no es una locura Además es un equipo de la Premier Los equipos de la Premier Suelen tener bastante dinero Y suelen pagar bien Suelen pagar bien Y aquí Daniel Epadelli 34 años Rechazó irse al Río Ave ¿Aceptaréis al Girondins de Burdeos? ¿El Girondins ha cambiado de escudo? ¿O tampoco está licenciado? Y es el momento de enfrentarse al Shakhtar El Shakhtar de los brasileños y ucranianos Shakhtar Inter Debut en la Champions Con nuestro Inter de Milán En un grupo con el Madrid Con el Shakhtar Y con el Borussia Vamos a ver Depay ¿Lo va a poner? Sí, lo va a poner al primer palo Para Romelu Lukaku Que marca el primer gol Lukaku es el killer Es el goleador absoluto De este equipo Brozovic para Messi A ver para Memphis Depay Menudo boquete La defensa del Shakhtar Depay, 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 Depay Gol Memphis Depay Y hace el segundo de nuevo Si no me equivoco Pase Leo Messi Ojo Messi Ojo Messi Que está empezando a aparecer bastante Y eso es bueno Eso es bueno para nosotros Evidentemente Gol El suyo Adiós Adiós Pero ¿Dónde me iba Jiménez? No sé dónde iba Jiménez Pero se ha comido ahí el amago O el regate Lo que sea de Fernando Que marca primero el Shakhtar Vamos a ver el Shakhtar con Fernando Ahora sí Llega bien Jiménez Es Lukaku Lukaku Que la deja para Memphis Para ahí Memphis Para que marque al 1-3 ¿Quién es el lateral derecho? O está jugando con defensa de 5 No lo sé el Shakhtar Pero Pero después se está colando como quiere Habíamos perdido Le gana ahora la espalda al Schraff Que no estaba Y gol del Shakhtar 2-3 Hemos pasado De poder tener una ocasión A que en dos pases El Shakhtar se plante en nuestro área Y marque gol Nos ha cogido dos contras el Shakhtar Y gol de Memphis Depay Hat-Trick de Memphis Depay Al centro de Christian Eriksen Increíble Depay